Después de ya casi dos semanas del inicio de la ofensiva ucraniana, sus avances se ven limitados al área de contacto del frente ruso, sin alcanzar, por el momento, la primera línea defensiva. La situación no es del todo grave, pero no asegura un buen panorama, especialmente porque la línea o área de contacto es la que más rápidamente colapsa en una ofensiva. Además de eso, se informa que los rusos iniciaron una ofensiva limitada en dirección de Kopjansk, lo que puede cambiar la coyuntura del frente de batalla. Sea que lo haga o no, lo cierto es que la ofensiva ucraniana no es lo que muchos esperábamos, no hemos visto una ruptura grande del frente ruso, ni mucho menos que las avances ucranianas ganen profundidad al interior de las defensas rusas, algunos asumen que es por la falta de material, y otros por el poco entrenamiento para operar armas occidentales, problema que se suman a la defensa escalonada rusa, que consta de tres líneas principales y dos secundarias, las cuales se adentran a una profundidad de casi 30 kilómetros. Sin embargo, hay otro factor que es por completo ignorado, y este es la guerra electrónica. Esta se refiere al uso de tecnologías y tácticas para interrumpir, sabotear o controlar los sistemas electrónicos y de comunicaciones del enemigo. Esto incluye desde el bloqueo de señales de radio y satélite, hasta el espionaje cibernético y la interferencia con los sistemas de mando y control en el campo de batalla. En esencia, se trata de un duelo silencioso pero crítico que ocurre en el espacio invisible de las señales y la información. Y en este punto, es importante iniciar diciendo que el tamaño del campo de batalla dificulta la movilidad de las unidades terrestres de los ucranianos. Cualquier concentración de vehículos, incluso en pequeños grupos de asalto, es detectada fácilmente por los drones rusos, UAP, lo que brinda tiempo adicional para que los comandantes reaccionen, tal como pasó en las pintorescas escenas de Leopard destruidos a pleno campo traviesa. Los rusos despliegan los drones más ligeros para arrastrar el movimiento a las unidades del ejército ucraniano y utilizan su artillería contra ellas. Por tal razón, la coordinación y comunicación es clave, y a menos que alguien desarrolle una tecnología innovadora, la cuestión de comunicarse y viajar a través de las distancias en cuestión seguirá siendo extremadamente problemática. En cualquier guerra o conflicto, la capacidad de transmitir información rápida y eficientemente entre los unidades militares, los comandantes y los líderes es esencial para la coordinación y la toma de decisiones. Los rusos han desplegado varios sistemas para interferir a muchas unidades e impedir que éstas tengan un impacto menos directo en la operación. Tom Cooper, un experto analista, incluso ha hecho un énfasis en esta característica y afirma que el impacto de la guerra electrónica rusa contra la operación ucraniana ha provocado que esta última sea muy cuestionable en términos de capacidad y éxito. Por ejemplo, la falta de comunicación ha hecho que los intentos de remolcar vehículos inmovilizados en medios del caos resultante se vuelvan casi imposibles, especialmente debido a los altos niveles de interferencia de la guerra electrónica, que hacen que las comunicaciones por radio sean extremadamente difíciles. Para que esto sea así, de acuerdo con el ISW, los rusos han desplegado sistemas como el Mursman-BN. Desarrollado por la empresa rusa Kred, este sistema se diseñó para reconocimiento, intercepción y supresión de los sistemas de comunicación por radio y satelital en un rango de hasta 5.000 a 8.000 kilómetros. Este es el rango que los rusos afirman tiene el sistema, ya que la OTAN asegura que su rango es de 3.000 a 5.000 kilómetros, siendo totalmente capaz de no utilizar las frecuencias que van de los 3 a 30 MHz, que son muy comunes en los equipos de comunicación militares. Cuando actúa busca receptores de radio y si los detecta, bloquea las emisiones de la misma para impedir que el enemigo intercambie información entre unidades, o en el caso de los drones, entre la unidad y el operador. De esta forma, el Mursman-BN impide que estas unidades, así como misiles y aparatos aéreos, se van inutilizados y prácticamente ciegos. Otro sistema confirmado por el ISW es el 1RL-257, o Crash Youth K4. Este sistema fue igualmente desarrollado por Kred y su objetivo es neutralizar satélites de órbita baja, radares terrestres y radares aerotransportados, que actúen en un rango de 150 a 300 kilómetros. También funciona como un sistema para contrarrestar a otras unidades de guerra tecnológica. Su forma de actuar es creando una potente interferencia en las frecuencias de radar y satélites, provocando que estos no puedan detectar sus objetivos, pierdan su seguimiento y queden completamente ciegos. Con esto también se busca ocultar unidades de gran valor para una operación, como impidiendo que los radares vean tanques, misiles o aparatos que forman parte de una columna principal de ataque o defensa. Los Karchutka son los responsables de que los ataques con misiles ucranianos tengan poco impacto, así lo describe Cooper, quien asegura que, desde el comienzo de la controversia ucraniana, han tenido pocos resultados favorables. Hace un especial énfasis en los misiles de los sistemas Kimar, los cuales han estado siendo usados para destruir la defensa del reducto de Tokmak. Los ucranianos afirman que han conseguido comprometer parte de este sistema, pero los rusos aseguran que no es así y que los misiles son interferidos por los Karchutka. Por ejemplo, de acuerdo con un artículo de CNN publicado ya hace varias semanas, un piloto de drones en el frente oriental describió la interferencia de los Kimars móviles como significativa, según la fuente algo que no había visto en su zona antes del pasado noviembre, varios meses después de que los Kimars llegaran por primera vez a Ucrania a principios de verano. Otro operador de drones de la región meridional de Kherson afirma a la fuente que le eficacia de los Kimars había disminuido drásticamente, al tiempo que advirtió que siguen siendo muy necesarios y se sigue confiando en ellos, pero ya no son tan dominantes como antes. El artículo citado dijo que Rusia está destruyendo los sistemas de cohetes móviles de fabricación estadounidense en Ucrania con mayor frecuencia en los últimos meses, utilizando interferencias electrónicas para desviar su sistema de puntería guiado por GPS y hacer que los cohetes no alcancen sus objetivos. Según dijeron a CNN, varias personas informadas sobre el asunto. El 1L-260 o SOPAR-1M está significando otro enorme problema para los ucranianos. Este sistema de radar fue diseñado para rastrear y darle seguimiento en tiempo real a la artillería enemiga, por lo que otorga información precisa de la ubicación de piezas fijas, autopropulsadas o lanzaderas para que el fuego de contrabatería u otras unidades tengan éxito en su destrucción. Puede detectar piezas de 155 mm a 23 km, de 203 mm a 27 km y misiles en un rango que oscila entre los 32 a 45 km dependiendo de su clase. En el caso de los misiles tácticos o ATAM-MS los puede detectar a una distancia de hasta 65 km. Y allí también tenemos al R-330HZ OCTEL, otra unidad que juega su propio papel en la guerra electrónica. Fue diseñada por la compañía PROTEC y se trata de un camión URAL 43203 modificado para incorporar un juego de 4 mástiles transmisores telescópicos. También está equipado con un pequeño centro de mando donde los operadores pueden identificar, rastrear e interferir sistemas de comunicación por satélite y telefonía celular en una frecuencia de 100 a 2000 MHz en un rango de 20 a 30 km. Posiblemente es la unidad con más experiencia en servicio, ya que es usada por Rusia de 2014, cuando anexo Crimea y desde entonces ha estado operativo en Ucrania. Además funciona de forma autónoma y su despliegue es de 40 minutos, por lo que no está del todo ligado a un sistema de armas más complejo como si lo están las unidades anteriormente mencionadas. Por último encontramos al Borisovlevs 2, una unidad especializada que está diseñada para monitorear, geolocalizar y bloquear espectros de frecuencias más amplios, con el fin de suprimir comunicaciones móviles y señales de navegación vía satélite en un rango de 50 km. Este sistema fue el segundo a entrar en acción en Ucrania y los mismos han capturado un ejemplar. El ISW afirma que esos sistemas están jugando un papel crucial en la labor de impedir que la contraofensiva ucraniana tenga éxito, pero no queda claro si sus resultados son obtenidos gracias a un uso favorable de los mismos, son sistemas más avanzados de lo esperado o los rusos tienen una capacidad superior a la hora de utilizarlos. Aunque sí dicen que es vital que Ucrania intercepte y destruya estas unidades para que su operación obtenga una tasa de éxito mayor. Como un conflicto moderno, Ucrania tiene acceso a diferentes medios para detectar y atacar a las fuerzas rusas, una de ellas son los drones, estos han sido usados por ambos bandos para arrastrar y atacar posiciones enemigas. Sin embargo, estos han sido interferidos por sus sistemas de guerra electrónica, facilitando la tarea de contrarrestar sus capacidades, como restringir información crucial. Los ucranianos han tenido que recurrir a otros medios, un soldado de nombre Vlad, perteneciente a la 28ª brigada de Ucrania, usan teléfonos antiguos, tratados de la primera guerra mundial. Al ser teléfonos de cable, no pueden ser rastreados por los sistemas rusos, como si lo son los celulares y tabletas. Vlad menciona, esta tecnología es muy antigua, pero funciona muy bien. Cada trinchera de su sector posee un teléfono así, y para comunicarse, conectan los cables correspondientes para transmitir información clave sin que sea arrastrada por los rusos. En otros sectores, han recurrido a medios similares para evitar estos sistemas. Otros sectores, usan drones comunes a los cuales se les ha acoplado un sistema VPN para tratar de engañar a las unidades de detección rusa, así pueden sobrevolar las posiciones rusas y el radar no lo detectaría, ya que la información entregada por los mismos diría que el drone está volando en otro lugar, incluso fuera del país. Un soldado ucraniano, llamado Olexi, menciona que sus drones usan una VPN australiana, por lo que los sistemas rusos al tratar de detectarlo, informarían a sus operadores de que el drone está volando en algún lugar de Australia. Aunque también asegura que no siempre funciona, y que los rusos ya han aprendido a lidiar con este camuflaje, usando tanto sistemas múltiples como armas antidrones para derribar a todos aquellos que tratan de burlar los radares. Los ucranianos están buscando cuanto medio puedan utilizar para conseguir información crítica y continuar con su operación, pero al mismo tiempo los rusos implementan otros sistemas que contrarrestan estas medidas provisionales. La guerra electrónica es un pilar más de este conflicto, y ambas partes tratan de buscar toda solución para lidiar con ella. Aún faltan muchos días, semanas y quizás meses para que la ofensiva ucraniana consiga algún éxito realmente resaltable, si es que lo hace. A día de hoy parece poco probable, pues carece de superioridad aérea, armas en masa, un complejo sistema industrial que sustenta las pérdidas, y en este caso, medios para sostener en paridad o superar las medidas de la guerra electrónica impuesta por Rusia.